La presencia del ministro Aranguren ya fue pedida por la oposición la semana anterior. Recordemos que hubo un intento de sesión especial donde se quiso aprobar en el propio recinto de la Cámara de Diputados la interpelación del ministro Juan José Aranguren, que la política da la posibilidad de llegar a acuerdos y consensos donde parecía que no se alcanzaban y el consenso fue finalmente que en el día de mañana esté el ministro Aranguren en un plenario de comisiones, dando explicaciones a los legisladores nacionales respecto al cuadro tarifario de los servicios públicos en la República Argentina. Cuatro comisiones son las que lo reciben y va a estar encabezada ese plenario de comisiones por Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuestos y además va a estar conjuntamente con el ministro Aranguren el ex ministro, hoy diputado nacional, Julio De Vido. Pero en las últimas horas hubo declaraciones desde el lado del justicialismo y también desde el lado de la Unión Cívica Radical. Desde el justicialismo habló José Luis Gioja, que es diputado nacional y presidente del justicialismo. ¿Qué es lo que dijo José Luis Gioja en las últimas horas? Dijo que, tiró una propuesta, dijo que se retrotraigan los valores de los servicios de luz y de gas a enero y abril respectivamente y que desde ese punto de partida se ajusten según las variaciones del salario mínimo, vital y móvil, multiplicando por 1,5 y establecer ese criterio para futuros aumentos. Desde la otra orilla, desde la Unión Cívica Radical, habló el ex diputado nacional, hoy auditor de la Nación, Jesús Rodríguez. ¿Qué es lo que dijo Jesús Rodríguez? Dijo que esa política del precio sostén del petróleo iniciada por el anterior gobierno, además de tener implicancias socioeconómicas negativas y comprometer las posibilidades de recuperación, incumplió con los objetivos que se propuso. En efecto, no solo se mantuvo estancada la producción de petróleo, sino que además se redujo el esfuerzo exploratorio y la inversión en explotación. Palabras, dichos, opiniones que en las últimas horas han planteado desde la Unión Cívica Radical y desde el Partido Justicialista. Pero qué dicen los diputados nacionales y cuáles son las expectativas para el plenario de comisiones que mañana a las 2 de la tarde va a recibir al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Tendría que ser una práctica habitual de la democracia que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo estén permanentemente informando, dando las explicaciones de las medidas que se tienen que tomar. Bueno, los diputados a veces no tenemos todas las herramientas en detalle. Así que, bueno, me parece muy apropiado. Que acá en el fondo estamos hablando de la calidad de vida, de la posibilidad del desarrollo de nuestra gente y sobre todo también de la competitividad de la industria que tiene que ver justamente con el empleo nacional. Y en algo, cuando uno ve el sector de la energía, lo que primero piensa es cómo potenciamos la industria. Está claro que hoy, lo digo como santafesino, los altos costos de la energía han dejado sin competitividad a una industria que requiere seguir creciendo y la requerimos sobre todo para que siga generando y conservando los puestos de trabajo. Los argentinos tenemos que saber cómo va a seguir la historia, cómo va a seguir la película, que es una cuestión central en la vida cotidiana. Así que, no hacía falta que haga la oposición el show de querer traerlo por la fuerza pública. No, somos todos serios, somos todos adultos, somos todos responsables del lugar que nos toca ejercer. Así que el ministro va a estar el martes acá para contestar todas las preguntas que sean necesarias en un plenario de varias comisiones.